Una vez más, Eugenio Derbez y Consuelo Duval, la pareja de la familia Peluche, se burlan de una decisión que tuvo que tomar el presidente junto con su gabinete de seguridad sobre la liberación de este personaje que todos conocemos, una tragedia que sucedió el pasado jueves 17 de octubre aquí en nuestro país. Eugenio Derbez se le conoce como una persona con un humor muy negro, una persona que se hizo quien es en este país y se fue a Estados Unidos a serlo más millonarios mientras en México seguimos igual. ¿Quieres saber qué fue lo que dijo Consuelo Duval y también Ludovico Peluche? Quédate aquí en El Defensor de la Verdad. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Carla Luna, una vez más aquí en El Defensor de la Verdad como siempre, trayéndote las mejores noticias con la mejor información. Y es así como hoy vamos a hablar una vez más sobre Eugenio Derbez, este hombre que inició su carrera aquí en nuestro país y que ahora vive felizmente en los Estados Unidos, felizmente burlándose de los mexicanos, criticando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y juzgando cualquier decisión que se haya tomado por el bienestar de un país. Ahora resulta que salió un video en redes sociales en el que se puede ver a Eugenio Derbez junto con Consuelo Duval que juntos hacen la pareja de esos personajes de la familia Peluche, Ludovico Peluche y Federica Peluche. Pues déjenles cuento que se están burlando de la decisión que se tuvo que tomar el pasado jueves 17 de octubre respecto a soltar a un personaje de la delincuencia organizada, que ustedes saben de quién estoy hablando, y hacen una burla por medio de un mini sketch de la familia Peluche. Vamos a ver qué fue lo que pasó para no dar tantas vueltas al asunto. Vean lo que tenemos en esta nota de información de consulta. Nos dice que Consuelo Duval y Eugenio Derbez dan raspón a AMLO por culpa de este personaje que les estoy subrayando. Nos dice que Camila Cabello jamás imaginó que el video en el que aparece cantando el intro de la familia Peluche, Camila Cabello es una cantante con, creo que tiene raíces latinoamericanas, pero toda su carrera de famosa ha sido en Estados Unidos. Dice que provocará una escena de celos entre la controversial pareja de la serie que logró gran popularidad hace casi una década. A través de cuentas de Instagram de Eugenio Derbez, porque fue Eugenio Derbez quien lo compartió, una divertida parodia en el que Duval dentro de su papel de Federica le reclama a Ludovico, que es Eugenio Derbez, que él realizaba en la trama por el video donde se aparece el artista cubano estadounidense cantando. Dice, ¿me puedes explicar quién es esa tal Camila? A ver animales, ¿sabes lo que dicen de las mujeres de Ciudad Cabello? Que son ofrecidas. No te hagas que la Virgen te habla a caro de colchón de hotel de paso. Dice llena de celos Federica y como Ludovico le pide que lo deje, su esposa le responde, suéltame, ni que tuvieras la suerte de esta persona que fue liberada el pasado jueves 17 de octubre, en el cual sucedieron hechos bastante trágicos, que son hechos no para burlarse. Que quede claro, no lo que sucedió fue algo realmente fuerte, fue una tragedia, aunque a pesar de que no hubo personas que hayan perdido la vida, personas inocentes, fue una tragedia al permitir que sucediera esto. Fue una estrategia fallida y lo ha reconocido Durazo, lo ha reconocido López Obrador, fue un operativo que falló. Perdónenme, pero ¿en qué momento dejamos la sociedad mexicana que una persona que ni siquiera vive en nuestro país se burlara de esa noticia tan triste y lamentable donde hubo personas de ese estado que sí sufrieron bastante? Sufrieron horas de terror, horas de horror, horas de miedo, de incertidumbre, de no saber qué estaba pasando, pero claro, puede llegar Eugenio Derbez y Consuelo Duval, y como ellos no estuvieron ahí, pues claro que pueden opinar y burlarse. Miren, yo no estoy de acuerdo con el humor negro, no estoy de acuerdo, creo que Eugenio Derbez se pega mucho a ese tipo de humor, y a mí en lo personal no me gusta que te estés burlando del sufrimiento de las personas. El haber tomado esa decisión, si de por sí fue una discordia demasiado grande, varias personas casi casi le dicen de que va a fallecer el presidente López Obrador por esa decisión que se tomó, pero tú como figura pública, como mexicano, que según esto estás poniendo el nombre de nuestro país en alto, te da el derecho de burlarte de esa decisión que tuvo que tomar. Imagínense Eugenio Derbez en la posición del presidente. ¿Ustedes creen que hubiera buscado el bienestar de nosotros? Claro que no, al contrario, se hubiera burlado, se hubiera reído, pues hubiera hecho lo que el mismo presidente hizo. Ponte en los zapatos de los demás para poder entender la situación, tanto de las personas que estuvieron en ese momento, en ese instante de donde surgieron los hechos, tanto como el presidente. De verdad, es que nos falta mucha empatía, amigos defensores, nos falta de verdad buscar analizar la situación y no burlarte de cosas tan fuertes que suceden en el país. Vamos a buscar, vamos a ver, perdón, otras notas que les tengo preparadas respecto a que Eugenio Derbez también se pronunció ante la liberación de esta persona, el hijo de uno de los delincuentes más grandes del país, dice lo que dijo Eugenio Derbez, tal cual en palabras textuales, creo que el país entero está enojado, así les estás mandando un mensaje muy claro, les tenemos miedo, no tenemos suficientes elementos o hay demasiada corrupción, qué sé yo, me da una tristeza ver que hayan cedido, aseveró Eugenio Derbez. Para empezar, también los periodistas que le están preguntando estas cosas a una persona que ni siquiera vive en México y eso de que todo México está enojado, había unos que estaban enojados, había otros que estaban hasta agradeciendo, felices, porque yo lo dije en todos los videos, la única opinión que importaba a las personas que estuvieron ahí, que presenciaron los hechos y si ellos estuvieron felices con la decisión que se tomó, eso es lo único que importa. Obviamente yo exijo y pido que esto no se quede así, si hubo un operativo que falló, si liberaron a este personaje, claro que no se tiene que quedar así, tienen que buscar ahora sí agarrarlo, buscar la manera de que ese operativo que tenían planeado, sí funcione, pero en ese momento, en ese instante, que se tenía que tomar una decisión, fue lo mejor que pudieron haber hecho. Les guste o no les guste, quien opine que qué padre, quien opine que no, es lo que supieron que haber hecho, es lo único que ellos vieron la posibilidad de hacerlo, imagínense qué hubiera pasado si esta persona hubiera seguido encerrada, lo hubieran privado de su libertad, no sé qué barbaridades, y claro, claro que nos da miedo, eso sí es cierto, a todos los mexicanos les tenemos miedo a la delincuencia, le tenemos miedo a la corrupción, claro que sí, y eso no es algo novedoso, eso es algo desde el gobierno de Felipe Calderón, tenemos miedo, y también tenemos miedo de que las autoridades no hagan algo, y no se hagan responsables, de esta gran problemática que hay en nuestro país, pero por lo pronto, se respeta, y esperemos que la decisión, pues que hayan tomado, haya sido la correcta, vamos a ver ahora cuando también Eugenio Derbez ve a los mexicanos tristes, porque él dice que López Obrador había dicho que estaban feliz, 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 y él dice que no, que él los ve triste en el aeropuerto, ve a todos los mexicanos tristes, pobrecitos, en el aeropuerto hay personas que ni siquiera pueden viajar, y él está hablando de las personas que tienen la oportunidad de hacer viajes, están tristes, qué manera de tomar una decisión, una encuesta, una declaración, en un solo día, en unas solas horas, en un aeropuerto, es ilógico, también tenemos cuando Eugenio Derbez se burla de López Obrador por la solicitud de perdón a España, tenemos todo un guión que hizo, donde dice, hola, ¿qué tal? soy España, Eduardo España, y bueno, después de ver el desorden, eso lo dijo Lalo España, perdón, después de ver el desorden, que ya se armó en Twitter y en el Vaticano, y que ya se enojó el rey, y además, pues ya voy a pedir perdón, 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 no sé bien ni de qué, pero pues perdón, perdón por haber acosado a la Malinche, por haberle que nos pide a Cuauhtémoc, y sin embargo, bueno, burlándose es algo muy largo, se están burlando de una disculpa que pidió el presidente al rey de España, pero pues bueno, eso ya fue pasado, tenemos cuando Eugenio Derbez se pelea con los millennials, dice, qué mal que como país seamos tan intolerantes, como país o como persona, porque también tú eres muy intolerante, Eugenio Derbez, a hacer esas críticas tan fuertes y burlarte de nuestro país. Pues bueno amigos, me gustaría saber qué es lo que opinan ustedes, respecto a esta información que les acabo de pasar, si ustedes son fan de Eugenio Derbez, si a ustedes les gusta su trabajo, o qué piensan, yo la verdad es que siento que últimamente no ha sido la manera correcta de hablar de tu propio país, tenemos por un lado, por ejemplo, a Salma Hayek, que Salma Hayek, ella dice, yo no doy declaraciones de lo que está pasando en mi país, no quiere decir que no me duela, pero yo como figura pública, yo puedo hacer que el turismo se vaya directamente a mi país, o sea, México, y dice, yo como figura pública no puedo estar hablando y querer manchar la imagen de México, porque al contrario, lo estoy perjudicando en vez de ayudarlo, qué mentalidad tan diferente a la de Eugenio Derbez, de estar criticando y hablando y juzgando a su propio país, a los mexicanos y al presidente, pero bueno amigos, son diferentes mentalidades, todos pensamos diferente, en lo personal, a mí no me gusta esta manera de pensar, pero bueno amigos, dejen tus comentarios sobre lo que ustedes opinan, ya saben que a mí me encanta verlo y leerlos, no olviden suscribirse a este canal, darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente, me despido, mi nombre es Carolina Luna para el Defensor de la Verdad, y recuerden que la verdad nos hará libres.